Hola, soy Florencia Manifesto y es un gusto estar en este programa. Soy secto dante taekwondo, pertenezco a la Asociación Taekwondo República Argentina y mi maestro es el máster Marcelo Batrano. Mis inicios del taekwondo, originalmente, la idea original era empezar a los 15 años, de hecho me asesoré, busqué academia, pero no me daban los horarios, así que finalmente terminé empezando un poquito más tarde de lo que quería, alrededor de los 28 años, desde que comencé no paré nunca más, sino que hice toda la carrera a lo largo de cada uno de los cinturones, siguiendo los tiempos establecidos, practicando muchísimas horas por semana para tratar de tener los mejores resultados y finalmente me gradué de Primer Dam, una de las primeras metas que creo que todo taekwondista tiene en mente. Una vez que alcancé la graduación de Primer Dam, obviamente estaba compitiendo, intenté quedar en el selectivo para Italia, pero en ese momento quedé embarazada de mi primera hija, con lo cual la carrera deportiva se postergó, y luego, obviamente, las dificultades de tener un hijo, después un segundo hijo, complican a las mujeres en ese proceso de poder competir durante los primeros años. Entonces, hablando con mi maestro me dijo, bueno, yo creo que una gran oportunidad para vos y teniendo en cuenta tu personalidad, sería que te dediques al arbitraje que te gusta tanto. Y ahí fue cuando inicié toda una carrera o todo un proceso de aprendizaje que lleva mucho tiempo, muy, muy lindo, fascinante, pero realmente lleva muchísimo tiempo, que es el arbitraje. Mis anécdotas en el arbitraje tengo muchísimas, ¿no? Definitivamente, mi altura, metro sesenta, es complicado, ¿no? Cuando tenés que arbitrar a un alemán o a un polaco que mide dos metros, metro noventa, pero bueno, todo se aprende, aprender a impostar la voz, a emprender a tener presencia en el cuadrilátero, conocer mucho el reglamento, ser justo en todos los fallos, eso hace que uno se vaya ganando el respeto en el cuadrilátero, con los competidores, finalmente los árbitros, los umpires, lo que queremos es que cada competidor pueda dar lo mejor de sí y se exprese de la mejor forma. Tengo muchas anécdotas, por ejemplo, anécdotas de haber echado a un coach muy conocido en medio de un torneo nacional, siendo mi primer torneo como árbitro central, yo segundo Dan, otras situaciones es un knockout, que siempre creo que todo árbitro central en algún momento tiene algún golpe, otra situación bastante divertida. Para todos los que les gusta el arbitraje, como dije al principio, lleva bastante tiempo, pero todo va llegando, ¿no? Uno empieza siendo juez de esquina, luego avanza a árbitro central, si es que le gusta, no necesariamente te tiene que gustar, pasando por el rol de jefe de mesa, incluso el rol de comité de umpires en torneos nacionales, de gran envergadura, como puede ser el nacional FATI, el torneo nacional de ATRA, luego también participar en torneos regionales, participar en panamericanos, en sudamericanos, cumpliendo distintas funciones, y luego iniciar una carrera en el entorno internacional. Yo fui convocada cinco veces, el primer torneo fue Italia, que no pude viajar, lamentablemente, y luego ya participé en el torneo de Budapest, en el torneo de Irlanda, en el torneo de Australia en Sydney y el último mundial en Alemania. Luego, por razones obvias, durante la pandemia el proceso se cortó, sin embargo, se dio una nueva perspectiva, un nuevo enfoque de torneos, que son los torneos virtuales. Y en ese sentido, tuve la suerte de participar en seis torneos, ahora voy a iniciar el sexto, empezando con el torneo de FedArt, siguiendo con el torneo sudamericano, el torneo de la World Cup virtual, y durante este año participé en el torneo de Canadá, en el torneo europeo, y este domingo empezamos a evaluar en el mundial de taekwondo virtual. Con respecto a cómo uno llega a ser un árbitro, cómo aprende a ser árbitro, obviamente leyendo los reglamentos, pero también hay muchas escuelas, hay muchos cursos que a uno lo ayudan a entender el significado de cada regla, cómo se debe aplicar, más allá de la experiencia. En este sentido, yo comencé en la escuela de jueces y árbitros de FATI, pionera en lo que son cursos de arbitraje, luego me sumé a todos los cursos internacionales que se fueron dando tanto en Argentina como cuando había oportunidad de participar en algún otro país también, y mi recomendación a todo el mundo que quiera participar del mundo de la competencia desde el lado de Empire, hagan estos cursos, participen, aprendan, arbitren, participen en todo torneo que tengan a disposición, porque esa es la manera de aprender. Con cada evento uno sabe un poquito más y puede ser la aplicación de reglamento y la explicación de por qué algún fallo va siendo más intensa, con mayor conocimiento y te ayuda a cada vez tener más seguridad, que finalmente es lo que queremos hacer, ¿no? Transmitir seguridad de que el fallo va a ser el correcto y que el competidor se merece. Como todos saben, el año 2019, el 2020 sobre todo, con la pandemia, impactó globalmente todas las actividades de taekwondo, sin embargo, creo que algo que nos enseña justamente esta actividad es a sobreponerse a este espíritu indomable, esta perseverancia en seguir adelante y encontrarle alguna otra forma de seguir adelante. En mi caso particular, el 2019 culminó con dos noticias muy lindas. Una fue la convocatoria para ser parte del Cuerpo Técnico de la Selección Nacional, así que agradezco a Marcelo Bordiez y al equipo. Por otro lado, la convocatoria para ser parte del Comité de Business and Marketing de la ITF, en la cual también estamos trabajando en muchísimos proyectos. Dos muy lindas noticias para terminar el 2019. Asimismo, durante el 2020, fue un año de crecimientos en otros aspectos. Ok, no se podía practicar, pero sin embargo, desde ATRA generamos una serie de charlas para proponerle a la gente la posibilidad de seguir en contacto, de seguir aprendiendo. Iniciamos estas charlas con uno de los primeros cursos que se dio de taekwondo adaptado, gracias a Leo Roweck y también a Nabel Vicario, que participaron. Hicimos un curso de kit con Fabián Izquierdo, otro de Harmony con Casero. También hicimos una charla con respecto a los e-tournaments con Grand Master Cats. Tuvimos la presencia de Grand Master Lang en nuestro Dojang, una convocatoria que fue inmensa, realmente un auditorio completo en ese momento que recién se iniciaba en los cursos por Zoom. También tuvimos la presencia del Master Van de Mordel y también de Master Varada. Así que realmente el año pasado fue un año muy positivo y creo que le pudimos brindar desde nuestro espacio oportunidades a muchísimos practicantes de conocer a estas eminencias del taekwondo, a gente que uno admira tanto. Bueno, mi mensaje final para todos es seguir practicando, practicar mucho, participar de todos los cursos, siempre se aprende algo nuevo, seguir a su maestro, a todas las mujeres que quieran participar en el arbitraje, son bienvenidas, realmente la comunidad se está expandiendo y nos encanta trabajar con pares y que también haya posibilidades para todos. Así que bueno, los invito a participar de todo evento que venga y muchísimas gracias por haberme invitado.